Bueno mis amigos y así con este ambiente tan elegante comenzamos nuestro sabor de Orlando desde el restaurante latinoamericano Perdigón, el sabor. Localizado a solo minutos de Universal Orlando Resort, entre Kirkman Road e International Drive, este elegante restaurante te ofrece todo tipo de comida hispana americana, desde un exquisito corte de carne de tu preferencia hasta una deliciosa parrilla venezolana. Bueno y junto a mí se encuentra el chef ejecutivo Wilmer Perdigón, propietario de Perdigón, el sabor. Wilmer, ¿cómo se encuentra? Muy bien, gracias. Gracias por tenernos aquí, nosotros estamos muy felices de estar en este hermoso lugar. Chef, háblanos un poquito de cómo comienza Perdigón, el sabor. Perdigón, el sabor comienza hace nueve años en la ciudad de Tampa y ahora venimos a deleitar nuestra comida aquí en la ciudad de Orlando. En cuestión del menú, ¿en qué usted se inspira para crear todos estos platos? Bueno, nos estamos creando ahorita para toda la gente latina y somos un steakhouse. Perdigón, el sabor, ofrece una variedad de platos tales como cachapas, hamburguesas venezolanas, ceviche, entre muchos otros. Y no pueden dejar de probar las especialidades de la casa como lo es la parrilla venezolana, una suculenta combinación de chorizo, pinchos de pollo, carne y cerdo, arepas y hallacas con su salsa típica de aguasacaca. Y la típica parrilla argentina al estilo Perdigón, con un corte fino de ribeye, pincho de pollo y, por supuesto, acompañado de su salsa chimichurri. No es como se ve, es como huele y como sabe que ya mismito voy para allá. Entonces, para el paladar dulce, háblanos de esta hermosura que tenemos aquí. Sí, ahora estamos preparando los milkshakes con licor. Ahorita este milkshake está hecho de all par y arriba trae un tres leches. Bueno, Chef, nosotros estamos encantados de estar aquí con usted. Esto ha sido maravilloso y yo ahora, como buena bórica, voy a meter mano a cada uno de estos porque esto se ve delicioso. Jeff, gracias por tenernos aquí con nosotros. Y bueno, esto fue todo de Sabor de Orlando.